Niñas y niños de la Escuela Domingo Cordobés Dávalos del Cinche visitaron el Palacio Municipal, en donde conocieron parte de la historia de este edificio y donde hoy funciona el Ayuntamiento de la Ciudad. Hemos tenido una buena acogida, ya que más que todo no han tenido la oportunidad en otras administraciones, ya que este proyecto que ha emprendido el señor alcalde Rancés Torres de Espinosa, de trabajar más que todo con las unidades educativas, con el fin de que conozcan. En este recorrido, los pequeños también mantuvieron una charla con el alcalde, quien las recibió en el Salón de la Ciudad, e interactuó con los pequeños visitantes, a quienes los motivó y les impulsó a estudiar y soñar en grande. Es así que por un momento los niños y niñas formaron parte del Consejo Municipal, ocupando el curul del alcalde y los sitios de los concejales. En este proyecto también interviene el ferry, moderno bus tipo vagón de ferrocarril, el cual traslada a los niños desde su escuela por una ruta histórica dentro de la ciudad, realizando varias paradas en lugares emblemáticos. Es una experiencia muy bonita, sobre todo para los niños, porque es la primera vez que ellos salen de su recinto, y para ellos es un despertar hacia la historia, el conocer esta historia tan interesante, tan hermosa, ¿no es cierto? Entonces para ellos es un hecho inolvidable. Este proyecto, que durante este año electivo se focó en escuelas de las áreas urbanas, continuará el próximo año con escuelas de los sectores rurales. Con imágenes de Darwin Javier Pilamunga, Jonathan Quesada.